EL ESCRITOR BRITÁNICO JONATHAN SAX DIJO, LA PATERNIDAD IMPLICA DINERO, ATENCIÓN Y ENERGÍA EMOCIONAL. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. HAY HOMBRES QUE PIENSAN QUE SOLAMENTE EL SEME IMPLICA PATERNIDAD. ES MUCHO MÁS. RECIBAMOS AL PRIMER CASO DEFINITO DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANDES. NO AGUANTO A MI NIETO, QUIERO QUE SE VAYA CON SUS PADRES. ESE NIÑO ES PRODUCTO DE UNA VIL MENTIRA, YO NO LO HACE. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES, DOCTORA. ESTÁ DEMANDANDO A JUAN ANDRÉS. ESTÁ DEMANDANDO A JUAN ANDRÉS. EXPLÍQUEME SU DEMANDA Y LO QUE ESTÁ EXIGIENDO PARA RESOLVAR. ESTÁ DEMANDANDOLO POR 200 MIL DÓLARES Y LA QUE SEA RESPONSABLE DE SU PATERNIDAD DE SU HIJO, QUE ES MI NIETO. SE LLAMA NICOLÁS, TIENE 15 AÑOS. ESE NIETO, QUE SE LLAMA DE Y DESDE CUANDO? Y DECO LA VIVE CON USTED. SÍ, DOCTORA. DESDE CUANDO? DESDE QUE NACIÓ. DESDE QUE NACIÓ. Y USTED QUIERE 200 MIL DÓLARES, QUE VIENE SIENDO COMO LA MANUTENCIÓN, NO? POR TODOS LOS AÑOS QUE... POR LOS AÑOS QUE USTED LO MANUVO. SÍ, LO MANUVO EN CONJUNTO CON MI HIJA. OK. ¿Y DONDE ESTÁ SU HIJA AHORA? MI HIJA FALLECIÓ, DOCTORA. ¿CUÁNDO? HACE 10 MESES. ¿QUÉ LE PASÓ? ESTUVO EN HACIENTO DE TRÁNSITO EN LA PARMETO. OK. EH... ¿Y POR QUÉ NO PUEDE USTED CON SU NIETO? ¿O QUÉ PASA CON EL NIETO? PORQUE, DOCTORA, LE VA A CONTAR LA HISTORIA. YO TRABAJÉ CON LOS PADRES DE ÉL HACE 10 AÑOS ATRÁS. YO ESTUVE AQUÍ DEL ECUADOR HACE 20 AÑOS. Y TRABAJÉ CON LOS PADRES DE ÉL POR MUCHOS AÑOS. LLEVÉ A MI HIJA DE 6 AÑOS, CAMILA, Y SE CRIÓ CONMIGO EN ESA CASA. PERO EN ESA CASA ME TRATABAN MAL. PRIMERO DIJERON QUE SÍ, QUE ME VAN A AYUDAR CON LOS PAPELES... ¿TE TE DIO LO QUE TENÍAS? POR FAVOR, ESTOY HABLANDO. DISCULPA, ESTOY HABLANDO. ME DIJERON QUE ME VAN A AYUDAR CON LOS PAPELES, ME DIJERON QUE IBA A TRABAJAR 6, 7 HORAS, ME HACEN TRABAJAR 14, 18 HORAS, NO ME LLEVAN A DONDE EL MÉDICO, ME DIJERON QUE SI NO HACES ESO, TE HAGO QUE TE DESPORTEN A TU PAÍS. Y YO QUERÍA QUEDARME EN ESTE PAÍS POR MEJORES DÍAS PARA MÍ, PARA MÍ, PARA MÍ. OK. ENTONCES YO... Y MI HIJA TUVO, YA LOS 16 AÑOS TUVO RELACIONES CON ÉL Y TUVO A NICOLÁS, QUE ES MI nieto. ESO ES MENTIRO, DOCTORA. ESO ES MENTIRO. ESPÉRATE UN MOMENTO, DESPUÉS ME DAS TU PARTE. Y DÉJAME LA SEÑORA QUE LO QUE ME EXPLIQUE LO QUE ME ESTÁ DEL EMBARAZO. OK. PERO MI HIJA NO QUERÍA DECIRLE A ÉL, PORQUE COMO ÉL TIENE DINERO, YO NO LE QUISE, ELLA NO LE QUIERE DECIR NADA A ÉL. ENTONCES DECIDIMOS SALIR DE LA CASA DE LOS PADRES DE ÉL. CON EL EMBARAZO. CON EL EMBARAZO. ENTONCES CUANDO YA NACIÓ EL NIÑO, COMENZÓ A CRECER, COMENZÓ A PEDIRME A PREGUNTARNOS POR EL PAPÁ. ENTONCES LE DIGIMOS QUE EL PAPÁ NO LO QUISO, NO LO QUISO, NO QUERÍA CONOCER, NO QUERÍA SABER NADA A ÉL, ENTONCES MI HIJA HACE 10 MESES MURIÓ Y YA MI NIÑO, MI NIETO SE COMENZÓ A PONER INSOPORTABLE, ES UN NIÑO QUE NO SE LO AGUANTA. PERO DESPUÉS DE LA MUERTE DE LA MADRE. SÍ, DESPUÉS DE LA MUERTE DE LA MADRE DE MI HIJA COMENZÓ A PONERSE REBELDE, MALCRIADO, CREO QUE HASTA FUMABA DROGA, SE IBA CON LOS AMIGOS, CON MALOS AMISTADES QUE TENÍA. ¿Y CUANDO ES QUE SE ENTERA ESTE HOMBRE QUE TIENE UN HIJO? PORQUE YA CUANDO EL NIÑO, DISCULPA, RESPETA QUE SOY UNA PERSONA MAYOR Y TIENES QUE ESCUCHAR PRIMERO. YA EL NIÑO COMENZÓ A MOLESTARME MUCHO, ASTIGARME, QUE SÍ, QUE DIME, ABUELA, YO LO FUE A BUSCAR A ÉL Y LE CONFESÉ QUE TENÍA UN HIJO. ÉL SE ENTERA QUE TIENE UN HIJO CUANDO EL CHIQUILLO TIENE 15 AÑOS CASI. TENÍA UN HIJO. TODO ES MENTIRA, DOCTORA. SÍ. OK. PERFECTO. LE DIJE, Y ÉL NO QUERÍA, PORQUE DECÍA QUE NO, QUE ÉL NO SABÍA, NO TENÍA HIJO, QUE ÉL NO QUERÍA TENER HIJO. TODO ES MENTIRA, DOCTORA. ENTONCES, TÚ VIENES A EXIGIRLE LOS 200.000 DÓLARES DE MANUTENCÓN. Y QUE SE HAGA CARGO DEL NIÑO. POR LOS AÑOS QUE TÚ HAS MANTENIDO HACE CHIQUILLO. Y ADEMÁS, A ENTREGARLE A ELA DEL NIÑO. PORQUE TÚ NO AGUANTAS Y NO LO PUEDES CONTROLAR. NO, ES UN NIÑO QUE NO SE LO SOPORTA, DOCTORA. Usted LO VIERA CON TESTÓN, POR POCO ME PEGA, SE VA A LA CALLE. ESO FUE LO QUE CRIASTE. OK. PERFECTO. OK. YA YO ENTIENDO. COMO RESPONDES A LA DEL NIÑO. BUENAS TARDE, DOCTORA. BUENAS TARDE. ESA SEÑORA QUE USTED VE ALLÍ, ASÍ COMO USTED LA VE, ES UNA MENTIROSA, FALSA Y EMBUSERA. DIME. DIME. DOCTORA, YO LE VOY DECIR LA VERDAD. YO SOY GAY. ASÍ. YO SOY GAY. DE SIEMPRE. DE SIEMPRE. TODO NO HABÍA SIDO GAY. JAMÁS HE ESTADO CON UNA MUJER. JAMÁS EN MI VIDA. NO SÉ NÍ LO QUE ES ESO. SEÑOR, USTED TIENE PRUEBA DE LA PATERNIDAD DE ESTE HOMBRE. SÍ, DOCTORA. AQUÍ LO TENGO. DÉJEME YO LE CUENTO, DOCTORA. POR FAVOR. DÉJEME YO LE CUENTO. POR FAVOR. LA SEÑORA TRABAJÓ EN MI CASA. SIGUE CUENTÁNDOME. AJÁ. LA SEÑORA TRABAJÓ EN MI CASA POR 10 AÑOS. ESO ES CIERTO. ELLA EN MI CASA ERA TODO EN MI CASA. O SEA, MIS PADRES NO ESTABAN. MIS PADRES SIEMPRE ESTABAN DE VIAJE. Y LA SEÑORA SE OCUPABA DE TODO. ERA COMO MI SEGUNDA MADRE, MI CONFIDENTE. YO LE CONFIABA EN MIS COSAS. ELLA ERA TODO PARA MÍ. SABE, NO? PERO ME TRATABAN MAL, DOCTORA. LA SEÑORA INCLUSIVE ME COMPRABA MIS CONDONES. ELLA ME LOS COMPRABA Y ME LOS PONÍA EN MI CUARTO. ERA LA AMISTAD QUE YO Y ELLA TENÍAMOS. ERA TAN GRANDE QUE YO CONFIABA EN LA SEÑORA. O SEA, YO NUNCA HE ESTABA CON UNA MUJER, DOCTORA. JAMÁS EN MI VIDA HE ESTABA CON UNA MUJER. O SEA QUE LA SEÑORA... ELLA SAÍA QUE TÚ ERAS GAY. ELLA SAÍA QUE YO ERAS GAY. ELLA SAÍA QUE YO ERAS GAY. ELLA LO SAÍA. OK. OIGA LO QUE ELLA HACÍA. NO SEAS MENTIROSO. TÚ ME LO CONTASTE. NO SEAS MENTIROSO. TÚ ME LO CONTASTE CUANDO TE CONFRONTÉ. MIRA, DOCTORA, ELLA SE ROBABA MIS CONDONES. ERES UN CÍNICO. LO ECHABA EN UN TERMO, ME CUENTA ELLA. LO ECHABA EN UN TERMO Y SE LO INTRODUCÍA A LA HIJA POR AHÍ, NO SÉ. CON UNA JERINGA ELLA LO HACÍA, LA SEÑORA. O SEA QUE LA QUE EMBARAZÓ A LA HIJA. MENTIRA. MENTIRA. FUE ELLA, DOCTORA. YO JAMÁS HE ESTADO CON UNA MUJER, SEÑORA. CUANDO ELLA ME CONFRONTA Y ME DICE LO DE QUE TENGO UN HIJO DE 15 AÑOS, YO ME QUEDÉ EN SHOW, UDED SABE. SÍ. YO JAMÁS HE ESTADO CON ESAS, Y MENOS CON ESAS MUCHACHAS QUE JAMÁS EN MI VIDA. VEN ACÁ, CLARA. MIRE, DOCTORA, ELLA, LA SEÑORA, DILE QUE LE CUENTA LA VERDAD. DÍGALLE. CUÉNTALLE. ¿CÓMO EMBARAZÓ A TU HIJA? DE VERDAD, LE PIDO DISCULPAS, PERO SÍ. LO QUE DICE EL. SABES QUÉ, DOCTORA. LO QUE EL ME DIJO ES CIERTO. LO QUE PASA, DOCTORA, QUE USTED NO SE IMAGINA CÓMO ME TRATABAN EN ESA CASA. Y ESTA FUE TU VENGANZA. ME VENGUÉ, PORQUE ÉL ERA. PERO QUÉ VENGANZA TAN ABSURDA. LA SEÑORA ES UNA DESCALADA. NO, NO, NO. Y VENTIGOSO CUENTIERES DINERO. PERO NUNCA PENSÉ QUE IBA A RESULTAR, DOCTORA. YO LO HICE PENSANDO QUE NO IBA A RESULTAR, SINO QUE... O SEA QUE NO LA IBA A EMBARAZAR. NO. ME PARECE QUE TÚ ME ESTÁS MINTIENDO. NO, DOCTORA. YO CREO QUE TÚ SAÍAS PERFECTAMENTE QUE ESTO IBA A FUNCIONAR. NO, DOCTORA. PORQUE LA DICE COMO CINCO O SEI VECES. PERO NO, PERO NO, NO, NO. VUELVE A TU PODIO. VUELVE A TU PODIO, CLARA. VUELVE A TU PODIO. VAMOS A... TIEN TIENE TESTIGOS EN ESTE CASO. YO TRAGO TESTIGOS. YO, DOCTORA. LOS DOS ESTÁN TESTIGOS. HACEMOS UN CORTO RECESO Y CONTINUAMOS CON MÁS DE ESTE CASO. OYE, PARA ESO, TODO LO QUE LE DICE. LA CARTILLA ENTERA. YA DALE PENA, SEÑOR. ESTÁ PÁLLA PARA ESO. CASO CERRADO. CLARA DEMANDA A JUAN ANDRÉS Y LE EXIGEN LA SUMA DE 200 MIL DÓLARES, QUE REPRESENTARÍA LA MANUTENCIÓN RETROACTIVA DE SU NIETO NICOLÁS, QUE TIENE 15 AÑOS. ADEMÁS EXIGEN QUE ÉSTE TOME CUSTODIA DE DICHA CRIATURA PUESTO QUE ELLA NO LO PUEDE DOMINAR EN ESTE MOMENTO PORQUE ESTÁ REBELDE, MAL CRIADO Y DESCONTROLADO. AHORA ESCUCHEN BIEN LAS CIRCUNSTANCIAS DE ESTE CASO. LA SEÑORA DICE QUE LA TRATABAN MUY MAL EN ESA CASA Y PARA VENGARSE, ELLA RECOGÍA LOS CONDONES USADOS QUE ÉL DEJABA Y, CON UNA JERINGA, IMPREGNÓ A SU HIJA. LA CHICA SALE EMBARAZADA, DECIERON NO DECIRLE NADA A NADIE E IRSE DE ESA CASA. NACE EL NIÑO, ÉL NUNCA SABE NADA DE LO QUE HABÍA PASADO. NACE EL NIÑO, VA CRECIENDO, ETCÉ. HACE UNOS MESES, HACE 10 MESES, LA MAMÁ DEL MUCHACHO, HIJA DE LA SEÑORA TIENE UN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO Y MUERE. AHÍ EL CHICO COMIENZA A COMPORTARSE MUCHO PEOR, QUE ES LO QUE DA PIE A ESTA DEMANDA, PORQUE ELLA NO PUEDE, Y ENTONCES DECIDE CONTARLE A ÉL QUE TIENE UN HIJO, QUE TIENE 15 AÑOS Y QUE QUIERE QUE ELLA SE ENCARGUE DE ESE NIÑO, AUNQUE ÉL NO SABÍA NI DE LA EXISTENCIA, NI NUNCA TUVO RELACIONES SEXUALES CON ESTA MUCHACHA, NI NADA. OIGA. ASÍ MISMO, DAUTOR. OK, PERFECTO. ALGO MÁS QUE QUIERAS AÑADIR? EN ESE SEIS MESES ME ENCUENTRA, SABES, YO LA SALUDO, COMO ESTÁ, Y ME CUENTA TODA ESA HISTORIA, ES CUANDO YO ME HAGO LA PRUEBA DE PATERNIDAD, QUE YO CEDÍ PARA QUITARMELA DE ARRIBA. TIENE QUE HACERTE CARLOS AL BEBE, PORQUE ES IMPOSIBLE. YO ESTABA SEGURO DE MÍ, PORQUE ES IMPOSIBLE. OK. TIENE QUE HACERTE CARLOS AL BEBE. TIENE QUE HACERTE CARLOS AL NIÑO. TIENE QUE HACERTE CARLOS AL TIENE QUE HACERTE CARLOS AL NIÑO. EN BASE A QUÉ USTED LE PUEDE EXIGIR A ESTE HOMBRE, QUE USTED LE ROBÓ EL SEMEN, USTED HA COMETIDO UN FRAUDE MORTAL, EN BASE A QUÉ USTED LE PUEDE EXIGIR DE A ÉL NADA. ¿QUÉ LE PASA USTED? EL TIENE QUE HACERSE CARLOS DEL HIJO, PORQUE ES EL HIJO, DOCTORA. PERO EL HIJO QUE HIZO USTED, SEÑORA, SI LO CONCIBIÓ USTED ESTÁ ASÍ ESE HIJO. ASÍ MISMO. USTED ES EL PAPÁ DE ESE NIÑO. PÓNGASE A PENSAR. EL PROBLEMA ES SUYO, SEÑORA. NO. ESA MENTIRA ES SUYA, SEÑORA. USTED ES UNA DESCARADA, SEÑORA. NO, YO NO SOY DESCARADA. NO, ASÍ. USTED ES UNA DESCARADA, USTED NO SIRVE, SEÑORA. USTED NO SIRVE, SEÑORA. USTED NO SIRVE, SEÑORA. ¿POR QUÉ NO SIRVO? NO LE DA PENA AQUÍ. OK. SEÑORA, USTED ES MAYOR DE EDAD. PASEMOS AL TESTIGO DE LA SEÑORA. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES, DOCTORA. QUIÉN ERES? SOY NICOLÁS. AH, TÚ ERES NICOLÁS, EL FAMOSO NICOLÁS. SÍ. ¿Y QUÉ ME HAS VENIDO A DECIR? DOCTORA, YO QUIERO VENIRTE A DECIR QUE ESTOY CANSADO DE IR CON ESA VIEJA BRUJA DE MI ABUELA. ¿POR QUÉ ME DICEN MAL CRIADO? RECIÉN ME HAN CONTADO QUE MI PADRE ES UN . Y YO ESTOY CANSADO DE TODO ESO. Y YO TENGO UNAS PRUEBAS, TENGO UN VIDEO QUE QUIERO ENSEÑARLE QUE YA LE ENTREGUÉ A PRODUCCIÓN DE MI ABUELA Y LAS COSAS QUE ME DECÍA ANTES DE VENIR AQÍ. VEAMOS, SEÑOR DIRECTOR. VEAMOS, SEÑOR DIRECTOR. VAMOS ENCONTRAR CON, ES TU PAPÁ, TÚ TIENES QUE SACARLE EL DINERO, TÚ TIENES QUE PEDIRLE EL DINERO, NO VAS A ESTAR DICIENDO NO, VAS A PEDIR DINERO POR LOS 15 AÑOS QUE TÚ HAS ESTADO VIVIENDO. ÉL TIENE QUE DARTE PORQUE TIENES. YO CONTIGO ME VOA QUEDAR. PERO TÚ VA A PEDIRLE LA PLAZA Y LE SE LO VA A SACAR PORQUE ÉL TIENE HALTA PLAZA, NO SEAS TONTO, NO SEAS BOBO. TÚ TIENES QUE IR ENÉLICO, NO TE VA A SACAR, AY NO QUE YO QUIERO, QUIERO QUE ME MANTE. PERO QUE MAQUINADORA Y MALVADA LA SEÑORA ES. LA SEÑORA ES UNA BRUJA. LA SEÑORA ES UNA BRUJA. LA SEÑORA ES UNA BRUJA, LA SEÑORA ES UNA BRUJA. PORQUE ERES TRAICIONADOR. Eres un traidor. NO SEAS TONTO. TÚ TIENES QUE HACER EL TEATRO QUE TE VAN A SUICIDAR, QUE TE VAN A DEMATIAR, QUE TE VAN A IR EN ESTE PAÍS. OYE, PARA ESO TODO LO QUE LE DICE, LA CARTILLA ENTERA. YA DALE PENA, SEÑOR. PERO QUE MALVADA. NADA. TÚ ERES UN SINVERGÜENZA. ¿Y QUÉ MÁS ME QUIERES DECIR? QUE POR ESO, MÍA LA RAZÓN, ELLA ES UNA LOCA. YO NO QUIERO VIR CON ELLA. ME TRAICIONASTE. YO SÓLO QUIERO EL DINERO QUE ME DE MI PADRE. PAPITO, NO HAY DINERO PARA TI. ME PAPITO. VEN AQUÍ. VEN AQUÍ. VEN AQUÍ. VEN AQUÍ. VEN AQUÍ. VEN AQUÍ. AVERSE. 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 ESTÚPIDO. TÚ NO QUIERES VIVIR CON TU ABUELA, PERO ES LA ÚNICA PERSONA QUE TÚ TIENES. TU MAMÁ FALLECIÓ, LO SIENTO MUCHO. ¿CON QUIEN TÚ QUISIERAS VIVIR, ENTONCES? DOCTORA, A MÍ. SHHH. YO NO LO QUIERO. DOCTORA, SOLO QUE ME DE LA PLATA YO VIVO SOLO. YO VIVO CON UN AMIGO, CON LO QUE SEA. SOLO QUE ME DEPOSITE EN LA PLATA A MÍ, YO ESTOY FELIZ AÍ. ¿QUÉ PLATA? LA PLATA QUE ÉL. LA PLATA QUE LE HA METIDO EN LA CABESA. ¿QUÉ PLATA? ÉL NO TE DEBE NADA. SÍ, TODOS LOS AÑOS QUE ESTÁS SOLO. PORQUE SI ÉL NO SABÍA DE SU EXISTENCIA, ÉL NO TE CONSIDO. YO ENTIENDO QUE NO ES TU CULPA, PERO ÉL NO ES LA CULPA DEÉL TAMPOCO. ¿QUÉ TÚ PENSABAS? QUE DE VERDAD LO IBAN A CHANTAJEAR Y LE IBAN A SACAR ESA PLATA? LO QUE, LO, COSAS QUE ME DECÍA MI ABUELA, SUPUESTAMENTE SÍ. YO CREO QUE TODO ES LA CULPA DE ELLA, O... YO SOLO QUIERO QUE ME DEN MI PLATA Y YO ESTAR SOLO. ESO ES LO QUE LE DICE LA ABUELA, LA PLATA. TIENES QUE SER RESPONCIAL DE HACERTE CARGO. NO TENGO NADA QUE VER. TÚ TIENES TESTIGO, JUAN ANDRÉS. PASEMOS AL TESTIGO DE JUAN ANDRÉS. YO NO LO QUIERO. NO LO QUIERO POR TU LO LLEVAS. NO, YO NO. A TI TE CORRESPONDE. BUENAS. BUENAS TARDES. ¿CUÁL ES TU NOMBRE? MANUEL. ¿Y TÚ QUIÉN ERES? SOY SU PAREJA. LA PAREJA DE JUAN ANDRÉS. VAMOS A HACER UN CORTO RECESO Y A LA VUELTA TOMAMOS TU TESTIMONIO. NO SE VAYAN REGRESAMOS ENSEGUIDO. AQUÍ LO QUE IMPORTA ES SU FUTURO. Y CREO QUE JUAN SE LO PUEDE DAR. NO ES LA COCHINA. PORQUE EL NIÑO ESTÁ EN BUEN CHINA. PORQUE EL NIÑO ESTÁ EN BUEN CHINA. PORQUE EL NIÑO ESTÁ EN BUEN CHINA. NO DEJAN DE ASOMBRARME. HASTA DONDE EL CENOMANO PUEDE LLEGAR CON SUS ACCIONES. PARA CONSEGUIR LO QUE PIENSAN. MIRE ESTO. CLARA DEMANDA A JUAN ANDRÉS. LE PIDEN LA SUMA DE 200 MIL DÓLARES. POR MANUTENCIÓN RETROACTIVA. PARA SU NIETO. QUE ES NICOLÁS. TIENE 15 AÑOS DE EDAD. Y QUE ELLA ALEGA NO QUIERE QUE VIVA MÁS CON ELLA. PORQUE EL CHICO ESTÁ REBELDE. DESPUÉS DE LA MUERTE DE SU MAMÁ HACE 10 MESES. ADEMÁS QUIERE QUE EL PADRE TOME CUSTODIA DEL NIÑO. Y PRESENTA UN EXAMEN DE ADN DONDE DEMUESTRA QUE EL DEMANDADO ES EL PADRE BIOLÓGICO DE LA CRIATURA. PERO MIRE COMO SE CONCIBE ESTE NIÑO. ESTA SEÑORA ERA EMPLEADA DE SERVICIO EN CASA DE ESTE MUCHACHO. ERA LA ENCARGADA DE ÉL. SE ENCARGABA DE TODO HASTA DE COMPRARLE SUS PRESERVATIVOS. ESTE MUCHACHO ES GAY DE SIEMPRE. ELLA TENÍA UNA HIJA QUE TAMBIÉN VIVÍA EN LA CASA CON ELLOS. CUANDO LA CHICA EMPEZÓ A CUMPLIR 16 AÑOS, ELLA TOMÓ EL CONDÓN USADO DE ESTE CHICO, LE SACÓ EL SEMEN Y SE LO INTRODUJO A SU HIJA CINCO VECES. HASTA QUEDÓ EMBARAZADA. DICE QUE POR VENGANZA PORQUE LA TRATABAN MAL EN LA CASA. PERO LA TRATABAN MAL, DOCTOR. LA CUESTIÓN ES QUE ESTE HOMBRE NUNCA SE ENTERÓ, HASTA HACE POQUITO, DE LA EXISTENCIA DE NICOLÁS, DE ESTE CHICO. ELLA AHORA, PUES EL CHICO NO LO QUI... BUENO, YO CREO QUE ELLA LO QUE ESTABA ERA TIMÁNDOLE EL DINERO, TRATANDO DE SACARLE DINERO A ESTE MUCHACHO. QUE HACE POCO FUE QUE SE ENTERÓ Y ELLA LO CONTACTA Y LE DICE, OYE TIENES UN HIJO Y ME DEBES 200 MIL DÓLARES. OYE UTE. Y ADEMÁS TE TIENES QUE HACER CARGO DE. EL CHICO ESTÁ AQUÍ, EL MISMO HA PRESENTADO EVIDENCIA DEL ESQUEMA, EL PLAN DEL CHANTAJE QUE TENÍA LA SEÑORA, QUE AL FINAL NO LE DICE NI QUE SE VA A QUEDAR CON EL PADRE. EL CHICO NO QUIERE VIVIR CON NADIE. EL CHICO QUIERE QUE LE DEN DINERO PARA EL LARGARSE A VIVIR CON UN AMIGO. BUENO, AQUÍ ESTAMOS. AQUÍ ESTÁ MANUEL QUE ES LA PAREJA DE JUAN ANDRÉS. Y QUE ME VIENES A DECIR QUÉ. AQUÍ LO QUE IMPORTA ES SU FUTURO. Y CREO QUE JUAN SE LO PUEDE DAR, NO ESA COCHINA. PORQUE EL NIÑO ESTAMOS CONTIGO AMÉ LA COSA. MANUEL LE HEMOS HABLADO MUCHAS VECES DE ESO. NO ESA COCHINA. NADA. ¿CÓMO SE ATREVE? ESA UN DELITO. SEÑORA ES UNA LADRONA, SEÑORA. ESTO ES UNA LADRONA, SEÑORA. ¿POR QUE HIZO? UDED ME ROBAVÓ A MÍ. ME ROBAVÓ MI INTIMIDAD. SEÑORA, UDED UNA LADRONA, SEÑORA. UDED UNA LADRONA, SEÑORA. SÍ UDED UNA LADRONA, SEÑORA. ¿POR QUÉ UNA LADRONA? PORQUE UDED ROBAO ALGO QUE NO ERA SUYO. UN DELITO. Y QUE HA DEJADO GRAVES CONSECUENCIA. Y LO QUE ME TRATABAN MAL. ESTÁ BIEN. QUE ÉL LE TRATABA MAL. ¿DÓNDE ESTÁ LA EVIDENCIA DE QUE NADIE LA TRATABA MAL A USTED? ADEMÁS, MALVADO LO QUE USTED HIZO. MALVADO. Y TODAVÍA UN ARNUEL ESTÁ DICIENDO QUE SE HAGAN CARGO DEL CHICO. YO NO LO QUIERO. ¿CÓMO VÁS A DECIR ESO? YO NO LO QUIERO. YO LO SÉ, MANUEL, HEMOS HABLADO MUCHAS VECES SOBRE ESO. YO NO LO QUIERO, DOCTORA. YO SOLO QUIERO QUE ME DÉS DINERO Y YO AHÍ ME RESUELVO. ESO DEL DINERO EN LA CABEZA. YO NO QUIERO DINERO TAPOCO. TÚ AQUÍ NO TE MERECES DINERO, HIJO. ESPERO QUE TÚ LO ENTIENDAS. DILLE AL DOCTOR MISAEL GONZÁLEZ QUE PASE. YO NO LO QUIERO. ESO LO HICISTE TÚ. LO CIERTO, LE VOY A DECIR ALGO. PERSONAS COMO USTED HABRÍA QUE DEPORTARLOS TODOS LOS DÍAS. TODOS LOS DÍAS. PORQUE USTED ES UNA BANDIDA, SEÑORA. UNA LADRONA. YO NO LO HE HECHO CON MALA INTENCIÓN. ESO ES MALA INTENCIÓN. OK, DOCTOR GONZÁLEZ. DÍGAME UNA COSA. ESTO QUE SE HA HABLADO AQUÍ, ¿ES POSIBLE? TÉCNICAMENTE ES POSIBLE. ES POCO PROBABLE A VECES, PORQUE LAS PERSONAS QUE HACEN ESTE TIPO DE MÉTODOS NO SON MÉDICOS. ES CIR, CON LA SEÑORA, SI TUVIERA UNA BATA BLANCA, ME LA QUITARÍA Y SE LA PONDRÍA. PORQUE LO QUE ELLA LOGRÓ, MUCHA GENTE DESEARÍA HACERLO Y NO LO PUEDE HACER. PERO PUEDE PASAR. PERO SÍ, PORQUE EL ESPERMATOZOIDES FUERA DEL HOMBRE PUEDE ESTAR VIVO HASTA 72 HORAS, TRES DÍAS. Y BÁSICAMENTE, SI ELLA LO ESTABA SACANDO DEL CONDÓN, LO SABÍA PRESERVAR, MÁS O MENO MANTENO LA O EN EL MIMO INTANTE, DOCTOR, LO SACABA DE ALLÍ, INMEDIATAMENTE SE LO INTRODUCÍA A LA HIJA. EXACTO. AHORA, PARA QUE OCURRA LA FORMACIÓN DEL EMBRIÓN, ES DECIR, LA HIJA TIENE QUE ESTAR OVULANDO Y SOLAMENTE EN UN PROCESO DE 24 HORAS, PORQUE EL ÓVULO SÍ SOLAMENTE Dura 24 HORAS VIVO, Y SE DICE QUE INCLUSO LA IMPLATACIÓN DEBE OCURRIR EN LAS PRIMERAS, LA FECUNDACIÓN DEBE OCURRIR EN LAS PRIMERAS SEIS HORAS. ASÍ QUE, DIGAMOS, SI ELLA A ESA HORA, O SEIS HORAS ANTE, LE PUSO EL ESPERMATOZOIDO, EL ESPERMATOZOIDO CAMINA Y BÁSICAMENTE LLEGA A LA TROMPA DONDE SE PUEDE, USE LA FECUNDACIÓN. ASÍ QUE ES POSIBLE QUE OCURRIERA. AQUÍ LA DESGRACIA ES QUE AQUÍ ESTÁ ESTE CHICO, QUE NO TIENE MADRE. YO LO SIENTO MUCHO. YO TENGO UNA VIDA HECHA, YO TENGO MI PAREJA, NOSOTROS DEJAJAMOS, NOSOTROS NO... QUE SIMPÁNICO QUE TU PAREJA CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE AYUDAR A ESTE MUCHACHO, Y TÚ QUE ERES UN PADRE BIOLÓGICO, NO SIENTES NADA, NO SIENTES CONEXIÓN. PORQUE ME SIENTO ROBADO, ES UTILIZADO POR LA SEÑORA. QUE MIS PADRE DION TODA LA CONFIANZA DEL MUNDO, ELLA SÍ EN MI CASO, UN DÍA SE FUE Y NO SUPIMOS DE ELLA, ERA POR LO QUE HABÍA HECHO. PORQUE LA HIJA, NO SÉ. NO, AQUÍ NO ME ENCANA DE DURA DE QUE ESTO HA SIDO UN FRAUDE. POR SUPUESTO. Y UN CHANTAJE. YO LO QUE PASA ES QUE SIGO PENSANDO QUE BUENO... ELLA LO QUE QUIEREN ES DINERO, DOCTORA, LO QUE QUIEREN ES DINERO. YO ENTIENDO. YO ENTIENDO. YO ENTIENDO. PERO BUENO, OK. LE VOY A DECIR LA MORALEJA DE ESTE CASO. LE VOY A DECIR CUÁL ES LA MORALEJA. LOS HOMBRES, CUANDO TERMINAN CON SUS CONDONES, TIENEN QUE ECHARLOS POR EL INODORO Y JALAR LA CADENA. PORQUE USTED NUNCA SABE QUIÉN ESTÁ PENSANDO HACER QUÉ MALDAD EN ESTA VIDA. ASÍ QUE SEAN CUIDADOSOS HASTA CON SU SEMEN. PORQUE YA ESTAMOS VIENDO LO QUE PUEDE PASAR. DECISIÓN DEL CASO. SE LA NIEGO EN LA TOTALIDAD. USTED SIGUE RESPONSABLE DE NICOLÁS HASTA QUE ESTE CUMPLA 18, 19, SI NO HA TERMINADO HIGH SCHOOL, ETC, ETC, ETC. ESA ES LA DECISIÓN. HE DICHO CASO CERRADO. HACEMOS UN RECESO Y REGRESAMOS CON MÁS DE CASO CERRADO. DÍA. NO, 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 NO. CONÓ COMO 13 PASTILLAS UN DÍA. A ESA MUJER SE LE PUSO A A ESA MUJER SE LE PUSO A SEES AMOR NO PARA. LE DIU UN PATATUDO, DOCTORA, Y QUEDÓ EN COMA DOS MESES. PERO YO DE AHÍ EN ADELANTE NO ME PUEDE AGUANTAR. YO SOY UNA MUJER MUY CALIENTE, MUY FOMOSA. O sea, que hasta el hombre en coma y tú haciéndole sexo al hombre en coma. Caso Cerrado. La doctora Polo está de regreso en la nueva temporada de Caso Cerrado, que llega más fuerte que nunca. Esta temporada tiene lo que ninguna otra.